Hola, bienvenidos de nuevo. La última vez nos vimos en el proceso previo al montaje final que ya podéis disfrutar aquí en Santa Catalina dentro de muy poco. Como podéis ver, tenemos una vitrina de conservación que se ha realizado a medida para las piezas. Hemos puntualizado las luz LED en la iluminancia adecuada para textiles en conservación y también contamos con un sistema de climatización que mantiene la temperatura y la humedad en su justa medida. Como podemos ver, ya tenemos la túnica larga que podemos observarla también a través del espejo, la parte trasera y lo que sería el frente, que es lo que disfrutamos desde el primer plano de la vitrina. En este caso, un poquito más a vuestra derecha, vais a encontrar la túnica de botones. Para los dos maniquíes hemos utilizado la misma tela, tela de lino, 100% natural, que también hemos utilizado como recurso para la base y para el sistema de conservación y exposición del fragmento, que como ya sabéis, era el tejido que hacía a modo de atillo en voltura para los huesos. En este caso, lo que estáis viendo es una réplica y los originales están en el sepulcro, que a su vez también podéis ver reflejados el conjunto escultórico a través de la vitrina, de tal forma que de esta manera unificamos el conjunto escultórico a través de la escultura, que también vais a poder disfrutar aquí en la Capilla de Santa Catalina dentro de muy poco. ¡Os esperamos!